¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡El crucesístico! ¡Muchas gracias! ¡Adiós! 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 Oremos por todos los que están abrigidos en su alma y en su cuerpo, que no piensen canciones. Oremos por todos los que están abrigidos en su alma y en su cuerpo, que no piensen. Oremos por nuestros parientes y bienhechores difuntos, que Dios los tenga en la luz de su gloria. Oremos por todos los fieles difuntos, que Dios los tenga en su gloria. Oremos por todos los fieles, concede a las almas de tus hijos tus pecados, para que por nuestras piedosas únicas consigan la fecha y que siempre decían, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, van a enseñar el descanso eterno, descansen en paz. Que las almas de Alfonso Moreno y Sergio León por la misericordia descansen en paz. Gracias, que Dios los bendiga. Gracias. Gracias. Bienvenidos a todos. Gracias Cristian Moreno. Les agradezco su presencia. Gracias. 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 Muchísimas gracias por su presencia a todos. Estamos muy bendecidos mis hermanos y yo por haber llegado en este momento. Desgraciadamente sin mi madre ni mi padre pero aquí estamos a los grupos. Gracias a todos por haber venido y vamos a darle una gran fiesta. Es hablar de personas, trabajadoras y orgullosamente, ¡Nexo Huelvo! Son 60 años de la arena azteca-buéca que se dicen fácil, pero es toda una vida impulsando el deporte día a día. Por mi pueblo hablará en la vida. Gracias por ver el video.